Tenemos nuevo crossover, pa' que te acuerdes se llama el crossover 8, esto salió anoche de sorpresa, yo no tenía ni idea La Joaquín y Tiago, yo a Tiago lo conozco obviamente, pero a la Joaquín no, he visto que es argentina, así que lo único que sé Vamos a reaccionar En 3, 2, 1, ya This is the big one Tú guapa Vale, es una canción urbana, así llegamos, creo que ahora le va a meter el tiquitiqui del requetón y demás El barrio, no sé si el de la Joaquín, sinceramente Tampoco sé de dónde la Joaquín, bueno sabemos que es de Argentina Bueno, y la referencia ahí detrás obviamente, los colores de arriba Yo sé que seguramente el videoclip tenga muchas referencias en cuanto a la Joaquín y Tiago Pero bueno, yo no la sé muy bien Me disculpáis por ignorante Un ritmo así de cumbia, ¿no? Con requetón Que yo soy tu gatito y vos soy mi bebé O sea, las canción así como de amorcito, de amorcito, para que te acuerdes de mí Vamos a ver cómo la Joaquín Los primeros tintes que me ha dado es como una boda así de nena Como de niña, ¿no? La Baby Boy se llama Qué cambio de ritmo Suena muy diferente la parte de ella No sé si os recuerda un poco a la batuca No sé, o sea, me da como vibes así La batuca Es extraño, una mezcla de géneros Obviamente ese es un crossover de cada uno, ¿no? La parte de Tiago más urban La parte de ella como más... No sé si te elegí cogera Mecla, mezcla Se pega Pelazo tiene ella, por cierto Algo que sí me gustaría saber, chicos Si conocéis a la Joaquín Es si esa voz es suya natural así O es impostada como hacía Britney Es decir, forzada Obviamente quizás es su forma de cantar, ¿no? Pero hay artistas que, por ejemplo, Britney, por ejemplo Forzaba la voz para el Baby Boy Al final se hizo daño a las cuerdas vocales O sea, si vemos los inicios será diferente En este caso No sé si la Joaquín es así o no En el caso de que no sea así Tiene una voz súper personal En cuanto la escuchas la vas a reconocer Está poniendo aquí mezcla de camisetas de fútbol O estoy reconociendo diferentes camisetas O de selecciones Puede ser, puede ser Creo que sí, creo que sí Como si te he visto O de selecciones Ya sabes, paquetetecito Para comernos Para vernos Que te necesito El único problema Es que si te como Repito ¡Pero que picado y coche ¡Pero que picado y coche! 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 ¡Ay, pico! Por cierto, los looks y los tattoos de ella, tío, todo grita 2000, todo grita 2000. Esto ha llegado para quedarse ya. ¿Te gustó, papira? Te gustó mucho. Fíjate, yo pensaba que esto era el puente y era el final, era el final, no te creo. ¡Qué fuerte! O sea, la canción obviamente es corta de tres minutos, es algo que ya hemos dicho, que las canciones son así, así complicadas. Yo pensaba que... Digo, ay, mira, parece que es puente. No. Un crossover, para mí un tanto extraño quizás, es una forma también de lanzarlas aquí a nivel internacional. Si la conocéis, perdonadme, pero yo es que no la conozco. He leído que es de Argentina y poco más. A Tiago aquí en España, pues sí se le conoce más, sí se le escucha más, sí suena más, sí está más lista de Spotify y demás. Y creo que es un tema que quizás no es tan instantáneo a nivel sonoro como el que hizo con María Becerra, Big One, pero este tiene su qué, ¿no? Esa cumbida, ese ritmito, que se pega un poquito. Hay que ver esto, cómo evolucionaría y, bueno, pues una forma de, como hacía Becerra en su momento, de dar a conocer a artistas que son más desconocidos para el gran público o para públicos de otros países. Y nada, contame abajo en comentarios qué os ha parecido este crossover 8, para que te acuerdes. Y nos vemos en otro vídeo. ¡Mua! ¡Mua!